Ya se ha visto alguna vez Dos pieles agravándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tuya de él Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el mar puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Hoy contigo estaré Lejana, cercana Cuyo quieras o no No encuentra en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida no lo pide No lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya Tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer No encuentra en el mundo No encuentra en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Dejana, cercana Dejana, cercana Tu lo quieras o no No encuentra en el mundo que consigo amada en la historia de amor